Este es un 2013 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Aire acondicionado. Control de audio en el volante. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Nomemáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 24,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.